Coso, especialista en familia y vamos a hablar de un tema que realmente nos llama la atención y tiene que ver con los más chiquitos, ¿no? Siempre cuando están involucrados los pequeños es cuando a nosotros nos llama la atención poderosamente y más que otros temas habituales. Pero, ¿cómo está doctor? Bienvenido. Antes de la pregunta. Acá estamos. ¿Qué es un centro de vida? El centro de vida de los niños. Bueno, a ver, esto está principalmente basado en el principio del interés familiar, el principio de la coparentalidad, porque son los padres donde deciden erradicarse y donde brindar el ambiente de crecimiento de sus hijos. Entonces, el centro de vida, muchos lo confunden con el domicilio y no es solamente el domicilio, porque a veces los niños tienen dos domicilios, por ejemplo, porque los papás se separaron. A mi papá, claro. Entonces, el centro de vida está compuesto por dos domicilios y también por el colegio, por el club, por los amigos, por la familia, por los abuelos, los tíos. El centro de vida es justamente donde los padres han decidido erradicarse, por así decirlo, y el ambiente en el que se va a desarrollar el niño. Por eso hay normativa, tanto nacional como internacional, que preserva el centro de vida. Siempre tiene, obviamente, sus excepciones, principalmente basadas en circunstancias de maltrato, de violencia, pero tanto la Constitución Nacional como la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, toda la normativa internacional de restitución de menores, apunta que justamente se preserve ese centro y que ninguno de los progenitores pueda mutarlo de forma ilegal, abrupta y unilateral, digamos. ¿Cambiarlo de Estado, por ejemplo? No, de ciudad. O sea, no es lo mismo... A ver, una cosa es que, por cuestiones laborales, uno de los papás tenga que irse a vivir de San Salvador a Palpalá. Por ejemplo, sí. Habría cierta mutación, pero no sería algo impeditivo en el ejercicio de la coparentalidad. Ahora, si de repente llego y no hay nadie en casa y me entero de que se fueron a Córdoba, y no, no hay forma. Hablamos un ejemplo claro, supongamos. Mariana es mamá de Pedrito. Mariana trabaja en Palpalá, Perico, si se quiere, o Susques, supongamos. Pero uno de los centros de día es mi domicilio acá en San Salvador. Hoy me toca estar con Pedrito y de repente yo decido que me lo llevo a Pedrito a Susques unos días, porque yo tengo que trabajar allá unos días. Tengo que pedir permiso. No, una cosa es poder irme de manera transitoria y volver por una cuestión específica de días. Es como irse de vacaciones. Sí. Ahora, lo que no puedo es mutar el centro de residencia del niño. No me puedo mudar con él. No se puede mudar. A ver, acá hay que hacer ciertas diferencias. O sea, un niño que esté escolarizado no puede tener seis meses de escolarización en Jujuy y seis meses en Salta. No puede tener una semana en Jujuy y una semana en la escuela en Salta. Eso es materialmente imposible. Porque aparte no termina de estabilizarse el niño, principalmente. Lo que busca el mantenimiento del centro de vida del niño es justamente esa estabilidad. Saber que va a seguir contando con todo el ambiente que lo rodea. Ahora, hay situaciones que son conflictivas, ¿no? Y si las traemos por ahí, traemos un conflicto de ejemplo para que nos explique. Quizás nos podamos entender un poco mejor. Supongamos que mamá y papá decidieron separarse. Tienen domicilios diferentes. De repente, papá fue a buscar al niño a la casa de mamá y decidió, por la fuerza, llevárselo a la provincia de Buenos Aires, supongamos. ¿Cómo se lleva adelante la restitución del menor en este caso? Todo judicial. Es judicial. A ver, si yo pretendo mutar el centro de vida de mi hijo, tengo que contar con el consentimiento del otro progenitor o en su defecto con una autorización judicial. Para lo cual tengo que tramitarlo. Porque un juez puede decirme, no, a ver, señor o señora, tiene razón, usted se está mudando, no hay fundamento del progenitor para negar esa mudanza. Ya tenemos trabajo, ya tenemos escuela, ya tenemos todo. El padre o la madre que se queda fuera del ámbito cotidiano de la crianza del niño puede tomar la decisión de darle el consentimiento pensando que también es lo mejor para el hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando esas condiciones no están dadas y de repente uno de los progenitores se lo lleva? Eso es ilegal. No es solamente que es ilegítimo. Porque va en contra no solamente de todos los principios rectores de la responsabilidad parental y del mantenimiento y sostenimiento del centro de vida, sino también que se configura el delito previsto por la ley 24.270 que es un delito penal de impedimento y obstrucción de contacto. ¿Qué mayor impedimento y obstrucción de contacto? De sacarlo del ambiente donde está. Y a veces hay papás que se enteraron dos, tres meses después donde estaban los hijos. Entonces, cuando uno plantea las restituciones, tenemos que decir dónde supuestamente creemos que está. Hoy con las redes sociales es un poco más fácil ubicar a dónde se fueron porque siempre aparece alguien que se enteró que lo ha visto. Pero si no, la restitución sale por vía judicial y a veces cuando no se conoce el paradero, la restitución sale a todos los organismos. O sea, se informa a Migraciones, a la PSA, a la policía de la provincia, a las policías de todas las provincias. Más cuando somos una provincia limítrofe, sacarlo del país es todo un tema. Se han dado las restituciones internacionales y los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación van por el camino de la restitución. ¿Cuál es la pena que puede tener en este caso el padre o la madre, o el tutor, vamos a decir, el tutor, que saca al niño de la provincia, por ejemplo? Ahí te corrijo un poquito porque... ¿Cómo sería? Responsables parentales, tutor. El tutor es una persona externa que no tiene el carácter de progenitor o de responsables parentales. Puede ser abuelo. Un abuelo, una tía, sí. Entonces, tampoco pueden sacarlo y mutar del centro de vida sin la autorización judicial. El tutor tampoco puede hacerlo. Claro. Entonces, ahora, las restituciones van en pos de lo que es la normativa. Hasta que no se compruebe lo contrario, el centro de vida es acá y si usted se lo llevó de manera ilegítima e ilegal, tiene que restituir. Perfecto. Dice, pero no, pero yo ya tengo acá, no sé, no apareja, trabajo. Bueno, pero usted tuvo que hacer las cosas conforme a los mecanismos legales previstos. Si no contaba con el consentimiento del otro progenitor, tenía que haber ido a la justicia, solicitar una autorización judicial para poder modificar el centro de vida del niño. Ahora, si yo me lo llevo, no solamente estoy incumpliendo normativa civil, por así decirlo, los principios rectores del derecho de familia, sino también entro en la configuración de un tipo delictivo, como es la 24270, que es el impedimento y la obstrucción de contacto con el papá no conviviente. Bueno, la idea es que podamos actuar, los progenitores puedan actuar de forma responsable y sigan los pasos correspondientes. De hecho, hay muchas medidas de restitución y de reintegro de menores al centro de vida. Habitualmente, dependiendo la edad, también se les pregunta a los chicos. Porque si un chico tiene 14 años y dice, a ver, se da en muchas situaciones. Mi hijo tiene 15 años y hoy me toca a mí, por la profesión, tener la posibilidad de mudarme un año a Estados Unidos. Claro, ahí también se le puede preguntar al chico también, en este caso también que quiere hacer. ¿Querés irte a Estados Unidos? Me parece fantástico. ¿Querés irte a Colombia o te querés quedar con el centro de vida? Porque, a ver... Hay que hacerse asesorar, José. Hay chicos de 15, 16, 17 años que están terminando la secundaria, que quieren terminar el colegio con sus compañeros de toda la vida, y se abariloche. A ver, esto también tiene mucho que ver con la planificación personal del progenitor, porque a veces se dan parejas por internet y, bueno, se quieren ir. Y se quieren ir. Pero, bueno, el arrastrar a los chicos a una aventura es complicado. Es complicado, José. La recomendación es que se asesoren, por supuesto, y a vos te agradecemos por compartir con nosotros la información de cómo accionar correctamente con los chicos. Es la idea. En todas las de la ley. Muchas gracias, José. A ustedes. A ustedes. Gracias.